Desde el Corsódromo vivimos el carnaval de Gualeguaychú Buenas noches gente, bienvenidos a un nuevo vlog Esta es la segunda parte, ya comimos, ya estamos llenitos, re chanchones Y claro que si, ya tenemos, bueno, se lo va a llover, ayer nos paso lo mismo a la misma hora Y esta bueno porque te dan como un pase Osea si vos cuando llego pasas algo te dan en tiempo y con este Saben ellos que vos ya pagaste la entrada porque no te van a estar pidiendo la entrada cada dos minutos Porque colapsa, esta colapsado, pero bueno se lo va a llover y nos venimos todos contra el paredón este Más vueltas vamos a esperar, faltan más o menos media horita para que arranque Y directamente voy a mostrar mi imagen, yo no voy a aparecer así en cámara Voy a enfocarnos así y hablar, así ustedes ven lo espectacular que va a ser este Ya sabemos, son 5 minutos 5 minutitos 5 minutitos 15 15 minutos entre carroza y carroza Cada poco va despacito, van todos Y cada carroza tiene un cuerpo de entre 50 a 250 de personas Osea es un séquito Pero como estudiaste por favor Por dios espectacular gente Comenzó gente Comenzó y es tributo al rock Amamos el rock Amate el rock Y miren la moto gigante que va a venir atrás, es espectacular Miren la moto gigante que va a venir atrás, es espectacular Algo partido delwork Miren gente, llego la moto A tan menor Certificado por щelta Se da yuno mas Y que nunca se ha cambiado nada Eres Jesús en mi miedo Que no lo puedo explicar Para ser Jesús en mi miedo Como su razón Que no tengo dentro de mi corazón Yo no soy yo Yo no soy Dios Tiene que demostrar Que no estamos Que estamos todos volados ¡Vamos, Héctor! ¡Vamos, Héctor! ¡Vamos, tira! ¡Vamos! ¡Será una emoción! ¡No podía faltar la regla! Miren esa carroza de rock Todo esto que van viendo es la primera carroza todavía Bueno yo voy grabando por parte que porque es muchísimo Pero miren lo grande Todo esto es Tergopol Bueno gente Terminó la primera carroza Porque los que vienen acá son los chivos de discoteca y eso Esta fue la primera carroza De rock Esta es la segunda Esta fue la ganadora el año pasado Y ahora esta como peleando por el titulo nuevamente Tiene la mano, tiene la izquierda Así lo siente mamelito Tiene la mano, tiene la mano bálaga Y ahora esta es la impresión de la tierra Y ahora esta fue la gran presión de la tierra El tiempo de la prima Y ahora esta es la tierra Lo profundo Y ahora esta es la vida El que nació la vida ¿El que nació la vida? ¿El que nació la vida? Sienta la ciudad Comparsa que abraza Porque esta emoción vive y crece La vida más Yo sé que hay más luces, yo sé que hay más A ver, yo sé que hay más Siento esta pasión Vida tu fuerte Quiero decir Son tus dolores Alegridad eterna Que se encarnan A ver, yo sé que hay más Sos alegrías En tu carnaval de mi amor En tu carnaval de mi amor ¡Viva! 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 ¡La compañía, mira! ¡Viva! fijo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bueno, gente! Espero que se escuche algo Si, no hay poca luz Pero bueno Hasta acá llegó el vlog, espero les haya gustado Nosotros estuvimos de las 9... No, si 8, no, de las 7 De las 7 y media acá, son casi las 2 de la mañana Suscríbete y activa la campanita Para que YouTube te diga cuando yo estoy subiendo Un nuevo vlog Acá arriba en mi red de Instagram Pueden seguirme en el trailer, adelanto Y mucho más, quien les habla Charrisimo y mi vikinga Le decimos chau ¡Que la pasen bien!